Este martes se llevó a cabo la inauguración oficial del Parque del Barrio La Ceiba de Tuluá, actividad que estuvo presidida por el alcalde local Gustavo Vélez Román, quien estuvo acompañado de un significativo grupo de residentes del sector, quienes salieron a su encuentro para expresarle su agradecimiento. Pues una dicha muy grande poderle cumplir a la comunidad, sobre todo a esa comunidad que siempre ha sido tan especial, gente solidaria que trabaja en conjunto, que trabajan como comunidad organizada y que hoy podemos entonces a partir de las solicitudes que se han hecho, hacer esta intervención tan sencilla, una intervención realmente muy práctica, que permite que entonces se aprovechen estos espacios, que sea más transparente inclusive este mismo parque y que se pueda habilitar una zona como esta, donde es fácil para los niños, para los jóvenes, para las personas que habitan alrededor, pues poder gozar, poder disfrutar, poder descansar en este sitio tan lindo como ha quedado. La zona intervenida tiene una extensión de 179 metros cuadrados y cuenta con zonas duras y andenes con texturas de piso que evoca la naturaleza, con sus colores vivos que resaltan con el embellecimiento en materia de ornato, al igual que un pedestal, en donde la comunidad instaló la imagen de la Virgen del Carmelo. Y que tiene la intervención en varios sitios, específicamente similar a esta intervención, pues la intervención de la carrera 28 entre el calle 21 y 23 y así va a ser la intervención de otros parques en otras dos zonas, en otras tres zonas creo yo. Esta hace parte de un paquete de obras de renovación de parques que viene desarrollando la Administración Municipal de Tuluá. Así que tenemos tantas obras para inaugurar y yo creo que no nos alcanzarían todas las semanas para inaugurar todo lo que tenemos. Yo creo que hemos pavimentado más de 100 cuadras y si pavimentáramos una semanal pues necesitaríamos 100 semanas y ya no tenemos todas esas semanas. Hay mucho por inaugurar, hay mucho por entregar, sobre todo haciendo presencia en la comunidad, sintiendo que hay una satisfacción de la ciudadanía, que es una respuesta de lo que se planteó permanentemente en los consejos comunitarios y que hoy comienza a ser una realidad en cada una de las intervenciones que se están haciendo en nuestro municipio.